No la nada, la enseña que verdad no nos dejó Cuando triste la muerte está avisada Con valor sus timbros volvió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos salvió Cuando el viva en la lucha iluminosa La cima de los andes escaló Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos salvió Cuando el viva en la lucha iluminosa La cima de los andes escaló Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos salvió Cuando triste la muerte está avisada Con valor sus timbros volvió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos salvió Cuando el viva en la lucha iluminosa La cima de los andes escaló Que al mundo con sus triunfos salvió Que al mundo con sus triunfos salvió ¡Coronado, Señor, que alivás! ¡Ojujemos, nosotros que alivis! ¡Ojujemos, Señor, que alivis! ¡Ojujemos, Señor, que alivis! Jesucristo según las santas. Desde lo más profundo de nuestro ser, poder realizar juntos, como comunidad de la Cebana, una oración de acción de gracia por nuestra patria. Hoy nosotros venimos a llorar a Jesucristo, Dios y Señor de la historia, que ilumine nuestro camino, que fortalece nuestras almas, teniendo presente que la patria no es un territorio físico, no es la pampa o la cordillera o los ríos o los lagos o los bosques, los cerros. Lo que llamamos patria es un sentimiento aún mucho más profundo. Segundo, la palabra patria, como sabemos todos nosotros, viene del padre. Por lo tanto, la patria es paternidad y toda paternidad es amable, es venerable, toda paternidad es respetable. El sentimiento patria es uno de los sentimientos más sordos de nuestro ser. patria es esa respuesta que nosotros, como comunidad, le damos a ese lugar donde hemos nacido, en donde hemos sido educados. La patria es una comunidad de personas con su historia, con su cultura, con sus instituciones, con su orden político, con su orden religiosa, que de alguna manera le proporciona una visión del universo y la guía también a lo largo de su historia. La patria es una lengua, la patria es la costumbre, la educación que se va transmitiendo a las familias con sus principios éticos y morales, que no solamente son aceptados, sino que también son vividos como base fundamental en las relaciones recíprocas. A ustedes, sobre sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy quiero que, día con herida, todos juntos, tenemos que dar gracias a Dios por nuestra patria bendita, por eso vamos a hacer transformación. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 Gracias por ver el video